En tu sonrisa hay inquietud y palpitar de golondrina Que se desliza en el poema de un cantar que no termina Y en tu belleza hay suspiros que al llegar han sido flamas Como un atardecer primaveral Es la caricia de tu voz como rumor de alondras Que nunca olvidaré por ser incomparable Porque vino una vez a despertarme En un divino amanecer inolvidable Es la caricia de tu voz como rumor de alondras Que nunca olvidaré por ser incomparable Porque vino una vez a despertarme En un divino amanecer inolvidable